Estamos en este momento en medio de la jungla, estamos en el Cerro Monchique, en todo el centro del Cerro Monchique. Estamos a hora y media del Tambo, en carro, y a hora y media del Juicito Cauca. Entonces, señores, pueden observar, esto es una especie de frailejón que solo se da en los páramos. Vea qué bonito eso, es peludito, es, sí, es lo que será, bueno, como un musgo, una especie de musgo. Lo estoy con mi esposa, un saludo, esposa mía. Eso, ahí pueden ver, por ejemplo, la neblina, como la neblina cubre el cerro. Estamos en una altura bastante considerable, como pueden observar. Mire abajo cómo se ve la selva, esto es selva, esto es selva. No se ve una casa, ni par remedio, no se ve una casa, estamos incluso debajo de las nubes. Ahí observan las nubes en la parte de abajo, estamos en una altura bastante considerable. Estamos en el Cerro Monchique, del departamento del Cauca. Usted puede observar la montaña, la montaña alta. Ahí se ven las montañas del departamento del Cauca, Colombia. Vean las montañas, las selvas que se ven. La carretera realmente está muy buena para los que quieran venir a conocer el Cerro Monchique. La carretera está muy buena, mire. No le falta sino la raya del centro. Está muy bonita. Y bueno, todo ha sido por hoy. Dios les bendiga, bendiciones. Dios les guarde. Le invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Carlos Alberto Díaz González. Bendiciones, dale like a este video. Dios les bendiga. Como pueden ver, también transita gente en moto. Ahí va la gente, personas. Chao, chao. Dios les bendiga. Este es el Cerro Monchique. Aquí estamos, en toda la entrada para el Cerro Monchique. Aquí, donde tiene los canales, en revisión, Telecom. Bueno, aquí estamos, en la entrada. Esta es la entradita para el Cerro Monchique. Allá hay una casita. ¿Qué será? Vamos a ver qué dice. Y aquí está la vía. La vía para el Tambo, Cauca. Y vamos a visitar. Bueno, veamos qué dice en esa casita. Aquí dice, Parque Nacional Natural Monchique. Vía sector 20 de julio. Dice, vía Cerro Monchique. Esa vía que va allá. La que va hacia allá, por acá, por este lado, es la vía del Cerro Monchique. Y ahí vemos, parece ser que en este parque hay osos. Aquí vemos la imagen del oso de anteojos. Parece que en este parque hay. Entonces, el clima es frío, ¿no? Está haciendo frío acá. Hace frío. Y allá, en la parte alta, ven las torres de Inravisión. Ahí están. Las torres de Caracol, RCN. Ahí se ven. Ahí se ven las torres. Es donde envía señal para todo el departamento del Cauca y Nariño. Las torres del Cerro Monchique. Bueno, parece que está cerquita, ¿no? ¿Subimos, Erika? Sí. ¿Vamos allá? Bueno. Entonces, para todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao. Chao.